¡Suscríbete al canal! 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 Muzikia, como vile mingupia, nanchimia, munga nito kusulia zikai merezake daima, na wewe na uzao, wako, utaka mereyake daima, vila ponolewa na chochope. Muzikia, yon se saba, lakigi nivaka zaza, fotokopi ndo ilo wabado, inatawala. Asumia lewe, mwambi mungu ini, nishimaisha fotokopi, yes, kukanyuma fotokopi, yes, weneza kali fotokopi, yes, weneza imanda fotokopi, yes. ¿Eh? ¿Viva la foto? Y hay un fotocopio más. ¿Cuándo se ha visto? Policía. ¿Para qué no? ¿Viva la foto? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡G Library! finite sizing ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias con la gente ¡Gracias conkreta! ¡Gracias con la gente ¡Gracias con la gente Foto-bocc. El mio amor es un foto. Y lo que es un foto. ¿Quieres decirles? ¡No, la foto! ¿Quieres decirles que me gustan? ¡Foto-bocc. Pero si me gustan. Lo que pasa es que no me digan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no.